Hola Díganos, ¿cuál es su nombre? Leonardo, ¿cómo usted se siente después de que nosotros vivimos desde esta mañana? Y llegamos aquí, le pintamos su casa, le arreglamos las ventanas, las puertas, cocinamos y comimos aquí todos, por cierto, estaba muy buena la comida. ¿Cómo usted se siente después de esto? Bueno, primero le doy la gracia a mi Dios, y después a todos ustedes, y yo me siento bien agradecida de todos ustedes. Bien, pues nada, nosotros ahora nos vamos a despedir con una oración, el hermano Víctor que nos despide de este lugar en oración. Amén. Oremos al Señor, Padre bueno y el soberano que está sucediendo, te oramos, te glorificamos, y te damos gracias a Dios por todo lo que nos permitimos hacer en este lugar. Gracias a Dios mío, porque ha hecho realidad este proyecto. Gracias a Dios, permítense de la gloria, ir más allá, Padre amado, y todo esteño Dios, que vean esto, Señor, toca en su corazón para que se apoya, para honrar y gloria en tu nombre. Dios, nos vamos a despedir, amad, en tu presencia, en este lugar, ve con nosotros, en nuestros queridos lugares, dejando las piedras de tropiezo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, nada, aquí le dejamos su casa, pintadita, viñorita, me hubiese gustado hacer más, pero... No, 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 está bien. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Igual, y muchas gracias. Y perdonen.